bueno en esta clase yo quiero que usted le quede bien pero bien pero bien claro una cosita déjame conectarte al micrófono también a ver si me escuchan todavía mejor para que el audio quede mejor un segundito también a ver si en la configuración toma el micrófono que yo quiero pero en la clase pasada prácticamente yo le hablé a ustedes que era necesario a trabajar con seguridad informática lo primero no confunda seguridad informática con el de caja que van de la mano clave está porque usted tiene que saber cuáles son los ataques si es muy importante saber cuáles son los ataques que no pueden realizar pero cuando hablamos de seguridad informática significa que usted tiene algo de ética hacking usted conoce de redes informáticas usted conoce de políticas usted conoce de normas de seguridad o estándares la seguridad informática es un poco va más allá de un simple ética hacking porque un ética hacking prácticamente lo que te va a saber es cómo yo explotar de ciertas vulnerabilidades o cómo robar de información dependiendo cuál sea mi intención ahora cuando hablamos de seguridad informática miren hay que tener por mucho 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 cuidado mucho cuidado que luego estaremos hablando eso de las etapas de un penetrating que son varias etapas con la recolección de información que reconocer el objetivo que para cada una de las etapas existen herramientas pero fuera más interesante que todo el mundo tenga la máquina virtual de cal y eso funciona donde sea señor el calderino tú le pones 2 gb de ran y eso va a funcionar incluso por eso le mandé el vídeo de enemas para que practicaran para que vieran la cantidad de comandos y para que se dieran cuenta de donde nos encontramos ahora mismo porque hay tantos ataques ahora mismo porque con ese videíto que yo le mandé yo creo que duraba como 40 minutos a esto aprende a utilizar una herramienta que con un simple comando tú comienza a conocer una red completa que por eso yo le decía que cuando toda la seguridad informática tú tienes que tener conocimiento de esto porque si yo no sé las diferentes etapas que componen una red de una empresa o de una organización no sé cómo yo hago un plan para protegerme porque ese es su rol cuando hablamos de seguridad informática usted la idea es que usted trate de proteger los datos entonces para no proteger los datos que van a tener diferentes formas de ataque yo tengo que aislar la amenaza o sea yo tengo que mis activos aislarlo de la amenaza eso sería lo ideal ahora que no siempre voy a poder eliminar la amenaza si eso estamos claros que por eso existen los planes de gestión de riesgos luego hablaremos de ello en su momento o sea cuando usted está encargado de una empresa hay muchas cosas que usted sabe que se deben de hacer pero que uno lo ve como tedioso porque tedioso porque es la verdad lleva mucha documentación sí mucha mucha documentación aquí veremos algunas plantillas de la semana que viene bueno de la próxima clase yo voy a mostrar varias plantillas para que usted tiene que trabajar con temas de seguridad con más un levantamiento que son muchas preguntas que hay que hacer al encargado de la empresa un levantamiento de activos cuando hablamos de levantamiento de activos no es simplemente yo no dar a ella de que yo tengo este cpu no 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 soy tenés un su formato y porque es importante yo saber el levantamiento de activos aposito a otro intruso mi red yo saber que esa que esa pc o ese celular o cualquier hoopsito no se encontraba dentro de mi red entonces yo sé que si yo sé que siempre tengo 30 hosts conectados me aparecen 35 yo digo bueno hay cinco intrusos dentro de mi red esas son formas llevo yo detectar rápido si alguien está tratando de vulnerar se puede tan importante cuando yo soy encargado de seguridad informática yo es tener yo tener claro el control total de lo que está sucediendo en inglés ese es el objetivo que tiene que tener qué está sucediendo en mi red para yo poder tener el control total de lo que suceda ahora como yo lo voy a lograr bueno conociendo como yo le dije cada una de las etapas de de mi red o más bien del modelo bueno la primera clase de las emociones el modelo 2 cuando yo le decía que usted tiene una capa de red desde una capa de enlace usted tiene una capa de transporte sesión aplicación o sea hay varias pero también está el modelo tcp que sé que se utiliza prácticamente en la vida real donde usted habla aquí que tiene una capa de red usted tiene una capa de internet que ya se combina las dos usted tiene una capa de transporte y usted tiene una capa de aplicación ah entonces que yo tengo que hacer o que yo tengo que saber como seguridad informática saber cómo está formada cada una de esas etapas de esas capas pero esto viene siendo parte del modelo tcp y p modelo tcp y p que me imagino que usted vio eso en telecomunicaciones y si no lo vio anótelo ahí y comience a leer sobre el modelo tcp y p porque usted no es la verdad que va a saber de seguridad informática si no sabe por lo menos lo básico de tcp y p lamentablemente yo no puedo darle la clase de telecomunicaciones aquí pero si le iré mencionando cosas y si usted entiende que no lo vio bueno un videíto de youtube como yo siempre digo de 15 minutos que resuelve su problema para entender lo que el modelo tcp y p por al final es el modelo a través del cual se va a comunicar los diferentes hosts en cada una de esas capas es que yo voy a poner mis reglas es lo único que tiene que saber ok mira yo tengo tres cuatro capas esto lo que estamos utilizando este modelo para que dos dispositivos se comuniquen pero sé como yo sé durante los ataques la van a recibir en las diferentes etapas de esas capas o los diferentes servicios que me ofrecen esas capas entonces cuando hablamos de capa de red usted tiene que saber que usted va a estar formada por una red land o one de una conexión y bueno ya usted sabe tenemos red man también sam dependiendo del tipo de red que yo tenga ahora lo que tiene que estar claro de que en esa capa de red todos los equipos conectados a internet implementan esta capa todos los equipos o no necesariamente conectado de internet que estén conectados interconectados sé qué pasa los equipos que van a tener una ip en una red físico te va a tener una ip el que vio el videíto sabe que nosotros estábamos escaneando esa ip porque automáticamente yo sé cuál es esa ip ya yo tengo una ventaja porque ya yo puedo ir directamente a ese house y decía para saber cuál es su sistema operativo cuál es la versión que por eso me interesa de verdad de sobremanera que vean el vídeo que envié y lo hagan porque por eso lo envié porque luego entonces aquí vamos venía está perdido yo necesito que ustedes lo hagan porque se trata de eso de practicar 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 yo le iré viendo videíto así vídeo que le voy a mandar yo haciendo algunos laboratorios también para que usted pueda ir dándole pausa haciéndolo y luego como le dije venimos aquí a profesor tuve problemas me pareció todo bien al descubrir un nuevo comando pero fue también que ya puede hacer esta cosa la idea de compartir yo tampoco como lo voy a saber todo pero también puedo ayudar verdad entonces lo primero que tengo que saber que tengo voy a tener una ip en esa capa de red a que luego tenemos la capa de internet aquí voy a tener también parte de todos los miembros de la red y por tanto en cada capa voy a permitir que todos se puedan interconectar y no importa por donde se vayan a conectar por una telefónica por una localidad no importa aquí yo voy a tener un direccionamiento y nunca y un encaminamiento prácticamente son sus principales funciones todos los equipos conectados a internet obviamente van a pasar por esta capa entonces luego usted va a tener esa capa de transporte que va a controlar el flujo prácticamente de la comunicación o va a llevar la información aquí ya voy a tener prácticamente también la capa de aplicación que como su nombre indica todo lo que hay por encima de la capa de transporte está aquí incluso cuando usted si usted busca el modelo OSI esta capa de aplicación estaría conformada por tres capas de modelo OSI ya la de sesión cae aquí la misma de aplicación que estaba en el modelo OSI también obviamente cae aquí entonces aquí igual tiene que todos los servicios ya correo electrónico, FTP, servidores web entonces cuando ya yo conozco cada una de las capas yo digo pero espérate no sé qué es lo que sucede aquí yo digo ah pero en la capa de red entonces aquí que viven los hold los switch que viven los routers así que usted tiene que comenzar a estudiar si o que quienes viven aquí porque porque cada dispositivo de eso va a tener una vulnerabilidad cada dispositivo de eso tiene parches de seguridad cada dispositivo de eso va a tener control de versiones cada dispositivo de eso va a tener políticas ese es su trabajo por eso que yo le digo que muchas veces cuando tú vas a una empresa que supuestamente a un encargado de seguridad y usted lo puede comprobar o tratarlo si usted trabaja en algo hay un ingeniero encargado de red diga le pusieron una tarea a la universidad como puede dejar ver aquí el diseño de red de esta empresa y usted lo verá sudando porque no lo tienen no lo ni siquiera tienen no tienen un ambiente de prueba para cuando actualizaciones porque es una escultura estar actualizando los equipos estar actualizando el sistema operativo no saben el tiempo de vida útil de un disco duro o de un equipo como tal entonces ese es parte de su trabajo eso es seguridad informática eso es seguridad informática por eso le digo hay un proceso de documentación y de seguimiento que si usted no lo tiene lamentablemente no va no va para ningún lado conocer el último firewall de mercado por ejemplo es parte de de saber que es lo que me está ofreciendo ese firewall y sobre todo yo conocer de los firewall en el mercado costos de licencias que yo puedo hacer con ellos cuáles son las vulnerabilidades que me hasta qué punto lo puedo utilizar en mi empresa porque también es un tema que luego hablaremos se escucha muy lindo seguridad informática pero obviamente que me cuesta esa seguridad que es la parte más difícil o sea tú convencer a un administrador a un empresario que tiene que gastar dos o cinco millones de pesos para tú decirle mira tienes que gastar cinco millones de pesos para tú proteger tus datos él no va a entender eso porque es lo que te va a decir porque yo toda mi vida estaba trabajando así y nunca ha pasado nada entonces por eso que uno hace una gestión de riesgo donde hace un análisis de probabilidad de ocurrencia de un evento y su impacto y su impacto si ocurriría porque hoy en día la probabilidad de que ocurra va a ser muchísimo más alta va a ser muchísimo más alta entonces como le digo hay demasiados protocolos para vulnerar demasiado demasiado servicios para vulnerar porque la gente no se cuida mirame David buen día es muy importante eso que comentas respecto a todos los aspectos que encierran la seguridad la seguridad informática es muy compleja y no es una cultura en el país realmente como te dicen las empresas no le prestan importancia exacto el otro día bueno la empresa donde estoy en la parte de seguridad porque por suerte hay un área que se encarga de seguridad que pocas empresas tienen un departamento de seguridad porque en realidad hay que tener un departamento de seguridad que se encargue de hacer protocolos de enviar comúnmente tips para por ejemplo proteger los datos que el usuario proteja hasta su contraseña puede venir una persona desde atrás y ver tu contraseña como tú la pones cosas así bueno el caso de Panabunda mucho que enviaron una porque yo pertenece a la parte de infraestructura de la parte de servidores ellos enviaron una unas actualizaciones para los servidores para las versiones de de Windows Server y enviaron unos parches unas nuevas actualizaciones que necesitan los servidores los Windows Windows Server entonces a veces uno dice ¿y para qué? dice uno pero ¿me entiendes? uno del lado de del lado del servidor y dice bueno pero al final los parches lo que hacen es que protegen de cierto ataque que están orientados y enfocados a esas versiones exactamente entonces es lo que usted dice al final al final es 100% importante mantenerse actualizado con los últimos con los últimos información la seguridad informática es realmente muy compleja porque es la información de la empresa que te muevo y es lo que tú dices que tú puesen una palabra clave ahí que es el tema de la cultura o sea no tenemos una cultura de seguridad y el empresario no entiende que ahora mismo el activo más valioso que él tiene son los datos o sea todavía no lo entiende y cuando tú le hablas de invertir mucho dinero cuando él te dice a ti pero que yo esta empresa tiene 25 años y yo nunca he invertido en eso sí pero los últimos tres años cuatro es que ha venido esta revolución porque ustedes saben que ustedes mismos entran a youtube ahora mismo y ustedes dicen cómo hackear un active directory y te van a salir yo no sé cuántos tutoriales de cómo hackear un active directory y si esa persona tiene una versión antigua de active directory tú lo vas a hackear en menos de dos minutos real pero cuando yo hice mi primer curso de ética hacking yo recuerdo señor yo me cambié de sistema operativo me cambié de sistema operativo del teléfono de ahí por allá yo no he vuelto prácticamente que no la tengo ni cámara a mi a mi pc tengo tapada que no por ejemplo mi teléfono yo no le entaló nada de que es pirata o sea que no sea con su parte si hay una aplicación yo primero investigo el fabricante si es que la necesito obviamente porque no está la aplicación por instalarla y la compro porque porque yo me doy cuenta de que una aplicación de terceros que no sea confiable le pueden tener pueden poner un backdoor y yo puedo poder más de lo que me puedo ahorrar por el tipo de información que voy a manejar en mi teléfono obviamente muchas veces ustedes van a aprender la cámara usted no sabe si está encendido o no porque eso se hace así y estamos hablando que eso sucede simplemente con tu darle un click a un documento pdf y ya tú si tú tienes vulnerabilidad ya automáticamente tú estás hackeado y tú ni cuenta te das entonces hay demasiados exploits que yo puedo demasiados vectores de ataque que yo tengo entonces mientras más puertos yo tenga abiertos más vamos a decirlo así más dulce a las hormigas le estoy dando más gente va a querer venir porque es que ya el atacante sabe mira algo sencillo con un teléfono IP un teléfono no sé si ustedes han visto los teléfonos IP utiliza un protocolo que se llama así que es 50-60 protocolo SIP 50-60 los atacantes siempre están escaneando ese puerto si tú saliste al aire con ese puerto tu servidor va a recibir yo no sé cuánto ataque en menos de un minuto porque ellos dicen ah por si esta persona no me la cambió el puerto significa que no sabe no tiene mucho conocimiento de seguridad ellos asuman eso quizá usted tenga mucho conocimiento y atrás de ese puerto bueno usted tenga el mejor firewall del mundo para que no lo penetre pero puede pasar o sea ya eso mira la mayoría de usuarios usted llega a una empresa y usted se va a dar cuenta que muchas veces los trautos tienen la la contraseña por defecto si usted no se puede dar ese lujo o sea ese lujo usted no lo puede pasar por alto entonces lo mismo de la capa como yo le mencionaba yo tengo que saber que vulnerabilidad yo puedo tener en cada capa yo tengo que saber si ya sabemos que en esta capa van a estar los dispositivos porque en esta capa se van a presentar problemas de control de acceso y de confidencialidad a cuáles son los ataques o ataques de punto a punto como yo no sé si yo lo llegué a mencionar debido de los cables de conexión a otros sistemas en la capa de internet cualquier ataque que tenga que ver lo que afecte un diagrama IP perdón un datagrama IP anote eso por ahí datagrama IP para que usted vea lo que es un datagrama bueno debieron verlo en telecomunicaciones pero si no verifíqueme que es un datagrama IP voy a preguntar en la próxima clase que es un datagrama IP como está compuesto que es lo que se le puede alterar porque me hablan a mí del MTU del tamaño de un paquete que debo de validar el tamaño de un paquete o sea aquí también entra lo que son los sniffing que luego hablaremos de un diferente tipo de ataque pero ya por el momento a mí me interesa que usted sepa que ese sniffing prácticamente va a suceder en la capa de internet la suplantación de mensajes va a suceder en la capa de internet la modificación de datos los retrasos de mensajes la denegación de mensajes o sea cualquier atacante puede suplantar un paquete sin indicar que es prohibido en otro sistema o sea la suplantación de mensajes esos son el día a día o sea tú me envías un mensaje yo lo atajo yo lo retengo lo modifico pongo ahí mi acceso a tu sistema luego tú te das cuenta como que está súper lento y ahí viene voy a utilizar la palabra que mencionó David cultura ¿qué pasa? el usuario mayormente cuando tiene un sistema lento entiende como casi se puso lenta la red lo ve como normal y no reporta nada más lo reporta ya cuando no lo deja trabajar ella hace todo rápido y hay una parte que cuando le va a hacer la hace lento ah pero es una alerta de que algo está sucediendo pero si la cultura la creamos la empresa dimos el entrenamiento le indicamos a las personas que no habrá correos que no sean comunes que reciban que si algo deja de funcionar de manera normal que notifique inmediatamente si no creamos esa cultura lamentablemente nosotros nunca vamos a estar protegidos o sea uno de los factores miren uno de los atacantes o vectores de ataques más cruel son los mismos empleados que están dentro de la empresa porque esa gente tiene acceso físico a los equipos y lo peor de todo es que muchas veces lo hacen de manera inconsciente tú creas políticas de acá no mintale aplicaciones aquí el usuario final lo que quiere ver YouTube y Netflix te olvides de que ellos no le van a la mente a eso te van a instalar aplicaciones o sea un seguridad informática no puede venir y decir política número uno no no pueden entrar aplicaciones no 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 usted tiene que evitar que esa gente instale aplicaciones porque ellos van a intentar al final ellos no saben el problema que están causando dígame David si ahí mismo en ese mismo orden como te dice el mismo usuario el mismo usuario el principal enemigo porque por ejemplo viene yo quiero ocupar una información rápida porque tengo que llámela para la casa lo que sea y simplemente te conecta una memoria USB ya ahí se jodió todo una memoria ya la red de la empresa a colapsar por una para que simplemente un ransomware por ejemplo hay una empresa por ahí que nunca se le metió un ransomware que le encriptó bases de datos eso azotó en el 2016 2017 ese ransomware aquí en República Dominicana señores eso azotó porque por lo mismo que no teníamos procedimientos no teníamos política ese se aprovechó de muchísimas organizaciones donde hubo negocios que se quebraron literalmente porque no hacían backup no tenían nada esas cuentas fueron al olvido realmente dígame si bueno hay muchas empresas que ya se han protegido sobre eso porque por ejemplo donde yo trabajo ellos tienen bloqueado los USB si tú pones una memoria no te funciona hay páginas web que están bloqueadas y si tú intentas entrar en una aplicación te pide un usuario de administrador no está interesante porque mira que es lo que yo voy ahí por ejemplo ahí tiene aplicada bloqueada la USB y te pide una contraseña para entrar a a una página web mira que voy si yo hago un escaneo y luego yo me doy cuenta al equipo que ustedes tienen yo voy a buscar la solución a que luego yo me salte esa contraseña o voy a buscar la solución si a nivel de software que lo está haciendo de cómo yo logré alterar esa política para que me reconozca la USB ahora bien cuando hablamos de USB hay varias formas de hacerlo imaginemos lo que lo hizo a nivel de hardware cuando tú subes está en todos los puertos USB que no reconoce memoria lo interesante de esto que si tú no le pusiste una contraseña a la BIOS yo puedo entrar por F2 F10 entro a la BIOS y les activo esa opción porque tú lo hiciste bien activaste no USB pero se te olvidó la otra parte ponle clave ponle clave el BIOS y me voy más lejos ahora le pusiste la clave el BIOS pero que pasa la PC no tiene un candado donde yo no la pueda destapar una protección física le daba por la PC le quito yo un pesito ya me volé las BIOS ya como tengo acceso a las BIOS le quito el tema de reconocimiento de la voz USB por eso le digo que cuando uno está haciendo una planificación para un tema de seguridad uno tiene que ver el escenario completo todo o sea es como tú pensar como un atacante o más bien como un gerente de seguridad informática diciendo espérate por donde me pueden vulnerar entonces ahí tú comienzas a hacer los amarres del lugar y a protegerte en los diferentes lugares y crear políticas y procesos bueno y también que hay que ver una documentación donde esa persona que se va a sentar en esa computadora vea el reglamento de uso que lo lea que lo firme porque ya tú le estás poniendo en su cerebro mira si tú me vulneras tú vas a tener consecuencias porque el usuario final siempre va a ser curioso Leo ¿te iba a decir algo? no sé si no sé si sí sí yo realmente iba a decir con eso mismo que estaba hablando realmente ya en la compañía o sea yo trabajo en el área y los usuarios siempre van a buscar las formas realmente inclusive ellos van a ver hasta tutoriales ellos van a estudiar para poder romper tu defensa porque ellos estudian claro por lo menos la mayoría de empresas el programa que tienen ahora mismo los rautes y tu wifi ya la mayoría de gente saben de los rautes y tu wifi se llevan un router lo conectan porque la empresa por ejemplo no te da wifi o la red wifi está limitada y te lo conectan pero ellos no saben que fácilmente ese router va a provocar un loop en la compañía que si si el de seguridad de red o en la red no es muy habilidoso la compañía va a durar fácilmente un par de semanas mal trabajando simplemente porque le conectaron un router y le digo cuál es el rol suyo ahí usted saber cómo usted va a lograr que no le conecten un router un switch una computadora a su red sin que usted lo permita ese es su rol dígamele Odis continuando la línea este qué pasa hemos tenido que llegar a parte de política de utilizar el carpesqui para bloquearle ciertos ciertas páginas web inclusive bloquear el mismo uso de la memoria USB en ciertos aspectos que también esa era otra otra das incógnitas ya que muchas veces podían evitar que la que el antivirus tuviera efectos sobre la USB pero usted sabe que uno se comunica siempre si hay una buena si hay una buena gestión de seguridad como usted dijo uno se comunica directamente con la compañía con las compañías y desarrolla aplicaciones API para usos específicos si es que ahora mismo yo lo soy sincero ahora mismo eh los vectores de ataque han aumentado muchísimo porque la gente tiene más más información eh obviamente la mayoría de gente vamos a poner yo como atacante si yo fuera atacante yo digo ven acá uno de los problemas que tenemos ahora mismo es que la mayoría de gente está utilizando proxy ajá pues si está utilizando proxy para evitar que navegue en la web la gente siempre va a buscar como yo puedo navegar en la web si tengo un proxy yo voy a crear una aplicación para volarme ese proxy pero que pasa esta aplicación va a tener un backdoor detrás es decir cuando descarguen esa aplicación y la instalen automáticamente me van a estar dando acceso a esa computadora eso lo está haciendo el atacante el usuario normal la descargó pero no sabe que va a suceder eso no tiene ese conocimiento viene a instalar esa aplicación automáticamente le llega esa alerta a la persona que creó ese backdoor y dice ah pero mira si esa compañía tenía un proxy es porque quiere proteger algo si tiene por mínima que sea la política de seguridad es porque quiere proteger algo no sé si tú quieres proteger algo déjame ver qué es lo que quiere proteger le llama la atención en inglés en un libro de seguridad está en una historia que habla que qué es mejor si ponerle una cerradura mal funcionando a una puerta o dejarla abierta que son cosas encontrar porque dicen muchas veces si tú la bajaste abierta mucha gente ni va a entrar porque va a pensar que no tiene ningún que ahí no hay nada interesante que buscar porque no tiene ningún tipo de seguridad y quizás tú tenga el tesoro más valioso ahí pero automáticamente la vieron con una cerradura van a tratar de vulnerar para saber un atacante va a tratar de vulnerar porque dice venga casi esa puerta está cerrada tiene una cerradura algo hay entonces si si hay una cerradura muy débil la van a abrir la puerta de una vez eso también sucede en informática o sea cuando yo voy a crear controles de seguridad yo tengo que tratar de implementarlo de la manera correcta estudiar bien cuál es el proceso que luego hablaremos de todas esas hay muchísimas normas y estándares a seguir que te van a decir paso a paso qué es lo que tú debes de hacer ahora que es un poquito tedioso sí que hay que leer muchísimo para temas de seguridad informática demasiado diría yo esa ISO 27001 27002 COVID-5 el NIS señores entre los yo no sé cuántos estándares la verdad existen ahora mismo de tantos y entre los top 5 prácticamente tú durarías un año y medio dos años nada más estudiando uno de ellos para tú aplicarlo y tú entenderlo la documentación las plantillas cómo llenarla o sea es un proceso se lo digo yo es un proceso ahora usted no se puede cansar usted no el de seguridad de informática no se puede saltar un paso y el problema que tenemos como decía David no tenemos departamentos de seguridad mire un departamento de seguridad para que usted tenga una idea cada empresa debería tener un departamento de red y de telecomunicaciones ese mismo ahí viene acá de telecomunicaciones uno de seguridad de informática y otro de aseguramiento de la seguridad o sea este va a auditar a este el de seguridad de informática va a crear procesos controles y este de aquí del aseguramiento va a auditar de que esos controles se cumplan la mayoría de instituciones bancarias van a van a funcionar de esa manera prácticamente la mayoría de instituciones bancarias de un departamento de aseguramiento de la calidad porque en un banco si no se puede vulnerar ningún tipo de porque porque están hablando usted recuerda la primera clase que yo le dije tenemos un SIAT donde te decía la confidencialidad la integridad la disponibilidad de la información o sea ese cubo yo me centro en ese triángulo y digo ok yo tengo un SIAT donde yo tengo que tener la confiabilidad que yo voy a lograr con la confiabilidad la integridad del dato o sea que el dato no pueda ser alterado si alguien cambió algo eso tiene que quedar registrado a qué hora quién lo cambió por eso que cada persona tiene que tener su usuario para que en esos logs yo tener todos los rastros de lo que esa persona fue haciendo porque si yo recibí un ataque a tal hora yo no puedo comenzar a ver quién fue que me atacó si fue en la empresa me voy a los logs yo digo ok el ataque fue a las 12 y 30 del mediodía a las 12 y 30 de mediodía yo tenía de los 100 usuarios que yo tengo habían 15 conectados ya no son 100 nada más tengo que investigar en estos 15 ¿por qué? porque la idea es detectar de manera rápida dónde fue el fallo porque una de las ideas de seguridad siempre sabemos que en algún momento quizás no vayan a hackear puede suceder por más seguridad que usted tenga ahora que lo interesante que tiene que tener el plan de contingencia de yo reaccionar rápido a ese ataque son una de las cosas que usted tiene que tener entonces siguiendo con el tema acá ya sabemos en la capa de red ya sabemos en la capa de internet ahora en la capa de transporte ¿qué pasa? la capa de transporte va a transmitir paquetes vamos ahí para que no se haga tanto YOS paquetes TCP y UDP sobre datagramas y PRE ahora ¿qué usted va a encontrar aquí? problemas de autenticación problemas de integridad problemas de confidencialidad que usted va a tener aquí uno de los ataques más conocidos la denegación de servicios a protocolos de transporte muy muy importante o sea existen muchísimos ataques para esta capa ¿por qué que es lo que busca de tu ataque? secuestrar ese datagrama secuestrar prácticamente o vulnerar el protocolo de intercambio de TCP por eso que ustedes ven que hoy en día la mayoría de páginas robustas te piden doble autenticación ¿por qué? porque una contraseña segura por más segura que sea ya no basta ya tú ven que te confirman con el teléfono o te dan un token muchas datinas hasta tres métodos de autenticación primero validan que sea tu teléfono tiene que validar que eres tú en ese navegador que tú vendrás que eres tú y luego te envían un mensaje de texto de teléfono te envían o te ponen a escanear un código QR luego te va a tener vulnerabilidades obviamente de la capa de aplicación obviamente usted va a tener ahí va a manejar un gran número de protocolos ¿qué pasa con esos protocolos y esos puertos que usted va a tener? que hay que yo le decía usted debe con un buen plan de seguridad uno tiene que iniciar cerrando todo yo bloqueo todo y luego te comienzo te comienzo a ver qué necesita cada departamento y comienzo a darle la oportunidad y abrir esos puertos que ellos necesitan porque mientras más puertos abiertos yo tenga más brechas de seguridad voy a tener ¿por qué? porque ese puerto que yo abra de una PC va a tener un protocolo asociado ese protocolo va a tener una versión asociada y esa versión de ese protocolo de ese puerto va a tener muchas vulnerabilidades o sea la gente cuando vea tiene Telnet abierto ¿qué versión de Telnet tiene abierto? la 1.5 ah pero déjame ver las vulnerabilidades que tiene la 1.5 sale el atacante la lista de vulnerabilidades de Telnet ah pero como tiene la 1.5 ya yo voy a lo seguro ya yo sé por dónde que lo voy a atacar ah entonces por eso es que es tan importante yo poder controlar que no me hagan ese escaneo si yo no lo quiero permitir por eso es tan importante o sea dentro de la aplicación usted va a tener servicio de nombre de dominio ¿por qué? normalmente cuando un sistema solicita conexión a un servicio pide la dirección IP de su nombre de dominio y envía un paquete UDP a un servidor DNS luego usted responde con la dirección IP del dominio obviamente solicitando la referencia que apunta a otro DNS es decir cuando usted sale hacia internet por ejemplo para que usted entienda también qué es lo que sucede que mucha gente dice que sabe mi nombre que sabe dónde yo vivo cuando usted sale a internet usted en su casa mayormente tiene la red la 10.0 punto cero punto algo aquí o la 192-168 mayormente en su casa cuando usted sale a internet o sea este es su red en su casa usted va a trabajar con esta IP pero cuando usted sale hacia afuera su ISP dígase claro el TIC Telecom WinTelecom que mataba Columbo cualquier otra que usted tenga esa de aquí va a salir con una IP pública 148 punto algo 190 punto algo a diferentes IP públicas esa IP el mundo lo va a conocer a usted vía esta no vía esta pero qué pasa él sabe que esta le pertenece a usted por eso usted ve que cuando usted pone un juez quien soy la gente sabe hasta el servicio ejemplo cuando te viene esta página y yo pongo aquí jueves por ejemplo esta aquí te lo recorto se va a recordar esta mira como me dice este es mi IP address con esta que yo estoy saliendo ahora mismo si yo descubrí la del otro que esa IP luego veremos que con un wire chart usted la captura o sea yo comenzó la conversación de whatsapp con alguien a mí me va a salir esa IP de la de él porque me está diciendo mira esta gente te está mandando mensajes desde esta IP y ya cuando yo la capturo yo la puedo poner aquí y ya fíjense toda la información que me sale me está diciendo que estoy registrado en Latinoamérica voy a tener otras que son todavía más robustos una clase de herramientas que me van a decir que estoy en Santiago fácilmente hasta el nombre de la persona de ese servicio que ya son parte como 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 pero ya tú vas a tener que tener parte de paga pero tú vas a tener herramienta en Cali que tú le pasas a esa IP pública y te van a dar muchísimas más informaciones fíjense que simplemente una herramienta gratuita ya comienza la información me da un 3 round para yo saber por cuáles round yo estoy pasando el pin y es simplemente fíjense una herramienta online una herramienta online otra herramienta que uno usa mucho a ver la que se llamaba Scan Scan IP la mayoría de ustedes o muchos en los trabajos tienen esta herramienta y ustedes no saben lo peligroso que es que usted la tenga realmente porque automáticamente usted la abre como su nombre lo indica usted va a escanear usted va a escanear pero cuando yo lo estoy instalando él me está abriendo puertos para poder escanear o sea ahí estoy yo prácticamente en un salto final está ejecutando un aplicativo sin conciencia miren como he detectado automáticamente las dos redes y me está diciendo que va a escanear a todo el mundo en ese rango todo el mundo en ese rango fíjense ya detectó una PC que tiene ese IP tengo esa dirección Mac o sea ya yo puedo hacer una suplastación de identidad utilizando la Macadre haciéndome pasar por esta o sea eso es para que vea lo peligroso por ejemplo usted está ahora mismo en una en un café o en una plaza usted se conectó el wifi gratis de la plaza usted corre esta herramienta y le van a salir un sinnúmero de personas todo el que tenga esa red en ese momento conectado todo el que esté conectado en esa red en ese momento fíjense ahí otra PC ahí está diciendo que tengo una iPad fíjense aquí que tengo un router de Belén que tengo acá un Fire TV tengo un router board tengo un Huawei ah pero mira y mira como ya tú te vas ah pero espérate su router aquí me estoy diciendo que un Huawei ese Huawei technology pues su router la 10601 eso es su CDV gateway es decir que si yo fácilmente pongo la 10001 yo puedo tener control de su router la serie de configuraciones si él me le dejó la clave por defecto ay pero míralo aquí ah pero mira el modelo ah pero yo me tengo que comenzar a investigar ¿cuál es el el que que eso que ha mejorado un poquito porque antes era admin 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 1234 ahora tú tienes que ponerle el serial de ese equipo para poder entrar pero ¿qué pasa? la mayoría de esos serial están registrados y si tú le dejaste el default yo lo que hago es que busco hago un diccionario de un diccionario de un diccionario de esos de ataques con todos los seriales de esos Huawei y en menos de un minuto ya se eso va a estar vulnerado es lo que le digo bueno yo no he hecho nada espectacular yo le caigo una herramienta de internet le di escanear imagínense que están en una plaza todo lo que va a salir ahí me voy más lejos fíjense acá que si yo tuviera que hay puertas compartidas también me van a salir y hay muchas que tienen carpetas compartidas sin contraseña fíjense bien y esto es una herramienta que yo di siguiente 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 y ya yo estoy conociendo prácticamente esta red todo lo que contiene en mi casa ahora mismo todo lo que ha conectado eso es para que usted tenga una idea de lo fácil que a usted lo pueden vulnerar lo fácil que a usted lo pueden por eso tiene que tener conocimiento de causa aquí también usted va a tener ataques externo que hace un internet prácticamente no sé si te lo han escuchado pero te permite es como tú conectarte de manera remota de una máquina a otra normalmente tiene auténtica al usuario mediante la solicitud de un identificador de usuario una contraseña obviamente cuando tú escribes la contraseña se va por la red la mayoría del equipo de cisco mucha gente lo utiliza por eso yo te capture esa contraseña y ese paso entonces yo también esa contraseña y ese paso no es tan seguro y por eso yo te puedo vulnerar fácilmente obviamente ya otro más seguro que la mayoría de gente utiliza SSH que también SSH va a ser atacado si algunas versiones por eso hay varias versiones como ustedes ven que algo tiene varias versiones su computadora a cada momento le dan actualizaciones porque descubrieron que alguien detectó una vulnerabilidad y la va a explotar eso por eso le envían ese parche de seguridad para que usted no se vea afectado por esa seguridad por eso cada momento uno tiene que estar actualizando es muy importante eso y la mayoría no lo sabemos porque la mayoría tienen que comprando el Windows como ustedes lo saben comprar dígame yo estaba chequeando eso mismo con la herramienta y yo tengo ese mismo router ese de claro no sé si usted tiene claro si una página que encontré por defecto es admin y el paso es el el label que tiene si no lo cambia pero para eso la persona tiene que tener acceso físico si no 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 puede entrar a tu router no necesariamente acceso físico porque mira lo que es lo que pasa vamos con esto así si tú te has conectado a internet ahora mismo tú eres este en tu casa está internet ponle que tú tenga una aplicación cualquier aplicación instalada esa que ustedes instalan pirata es más el mismo Windows recuerda que cuando tú sales a la calle tú sales con esta es decir que si tú tienes una conversación conmigo ya yo sé que tú eres esa persona y yo te voy a hacer un ataque a esa porque se sabe quién eres tú entonces con esa vulnerabilidad que tú tienes de una aplicación que tú instalaste yo le pongo un backdoor atrás que lo que un backdoor yo lo voy a tomar que por línea de comando me voy a crear un usuario administrativo en una de tus computadoras en cualquiera que yo vea que tengo en tu iPad tú estás conectando internet por esa razón yo voy a tener la vía de conectarme a esa iPad o a tu PC y desde ahí entonces yo te puedo instalar el IP scan o no IP scan porque eso hace mucho ruido utilizando en el map por debajo por la línea de comando y comienzo a crear a conocer tu red completo y a tomar el control de tu red completo es así porque recuérdate ahora bien si tú no salieras a internet ahí sí pero automáticamente tú te conectas para internet ya tú sabes que tú estás abriendo el frente que es por eso que uno tiene que tener cuidado a los lugares que uno entra y más ahora que la mayoría de gente no se da cuenta que usted viene aquí deja ver la mayoría de personas no se da cuenta de lo siguiente que cuando le dan a guardar lo peor que usted hace aunque es muy verdad es muy cómodo cuando usted pone su correo y es muy chulo cuando usted lo pone pero aquí cuando yo vengo a configuración por ejemplo y le doy a autocompletar mira el mirador de contraseña ahí está todo ahí está todo si yo no tengo un password ahora mismo si yo no tengo un password ahora mismo si esta computadora no tuviera un password yo voy a tener todas mis contraseñas fíjense en ahí a donde quiera que yo entro vean de todos los sites de todos los correos de todo ya yo la tengo aquí que es un atacante él sabe que de Google Chrome se va a llevar ese archivito y lo va a corromper fácilmente porque lo que tiene una contraseña de la que usted le puso fácil y ya tiene todo si es que usted le tiene contraseña su computadora porque si usted no lo tiene una contraseña aquí me va a salir un ojito y yo lo voy a dar voy a poder ver la contraseña algo tan simple como eso pues una brecha de seguridad guardando yo mi contraseña en autocompletar de Google Chrome así de simple y si va y le robaron su computador más fácil todavía porque yo nada más tengo que volar a la contraseña y automáticamente ya yo voy a tener acceso a todos tus passwords pero eso es tan peligroso también que te lleven tu computadora tu PC dígame el EODIS ¿tú me vas a decir algo o no? si tendría algo planeado ahí pero escuchándolo como que se me fue ah bueno va a matar eh mire entonces aquí aparte de todos esos ataques que usted va a tener hay una parte que luego hablaremos vamos a empezar la próxima clase hablando de eso que va a ser cuando yo voy a hacer un ataque todas las etapas y vamos a comenzar a ver las herramientas por eso miren ya la próxima clase todo el mundo su máquina virtual instalada el videíto que mandé por el grupo de Nmap hágalo paso por paso porque vamos a estar trabajando con muchas cosas de esas porque no se imagina la información que me da un simple pin o sea cuando hablamos de que hay una etapa que era la recolección de información la fase de recogida de información tú puedes iniciar esa etapa simplemente con la misma herramienta que trae por defecto el sistema operativo con un pin un test un juiz un ESLOCOP un ESLOCOP un DIP o sea cuando usted está porque cuando usted es seguridad informática ojo con lo que le voy a decir usted tiene que estar claro que es lo que usted está haciendo cuando está dando un pin o sea cuando usted le da un pin a una dirección IP que la mayoría de personas dice ah es para saber si la PC está arriba sí déjele eso a un usuario normal usted tiene que saber qué hay más allá porque esa dirección IP está asociada a un nombre de dominio o sea como está asociada a un nombre de dominio me va a ofrecer mucha información sobre usted ¿por qué? porque esa información me va a permitir determinar la existencia de uno o más equipo conectado a una red de ese dominio una vez que yo descubra que existen más equipo voy a obtener más información todavía de esa topología o de esa distribución de red entonces hay que después que yo doy el pin y recolecto la información ah entonces ahora yo voy a trabajar con el Thresh Road ah cuando yo vea que la mayoría terminan en una IP en específico yo digo ah por el servidor es este este que yo tengo que atacar porque este es el servidor este que tiene la base de datos ah por si yo me salí pero también yo lo puedo mediante el map determinar cuál sistema operativo ah si este tiene Windows Server ya yo sé también que es el servidor es decir que ese es el que yo tengo que atacar también que hay que estar la base de datos o sea y miren que Thresh Road en Windows se llama Tracer pero mayormente en Routes con Linux Traceroute es una herramienta de administración prácticamente pensada para solucionar problemas de red pero al mismo tiempo se puede utilizar con adjetivos deshonestos ¿por qué? porque el Thresh Road se puede emplear para usted averiguar qué sistemas existen entre dispositivos porque obviamente Thresh Road se basa en la manipulación del campo TTL anote eso ¿cuál es el campo TTL? eso te debió verlo en telecomunicaciones pero si no vaya investigando se va a la manipulación del campo TTL de la cabecera y pede un paquete o sea que cada vez o sea que de forma que es capaz de determinar uno a uno los altos por lo que un determinado paquete avanza o sea cuando llego Traceroute él me dice mira cuando yo voy de este camino a este camino es como quien dice un GPS por eso que es peligroso porque me va a decir a mí el camino que yo recorrí para llegar a mi destino se me va dejando me va dando demasiada información demasiada ahora para lo que somos de telecomunicaciones es una herramienta muy buena porque cuando yo veo que no estoy llegando a un servidor yo uso Traceroute y yo digo ah pero espérate él debió pasar por este IP por este IP por este IP y llegó a su destino pero luego yo veo que él viene aquí viene aquí pero luego entonces no llega aquí ah entonces me está diciendo a mí que yo estoy viendo aquí a aquí el problema es en esta tercera IP que debe de llegar entonces ya se me hace más fácil a mí detectar el problema y solucionarlo porque ya yo sé a dónde está el problema de la comunicación ahora bien vuelvo y les repito esto es un tema de concientización yo le voy a mostrar para culminar vamos a buscar mi plan no la veo aquí mi plantilla de activos vamos a ver si la consigo aquí porque la tenía aquí vamos a ver si tengo una plantilla de activos porque con esa plantilla prácticamente a ver la consigo iniciación auditoría inicial no pero no es que me interesa vamos a buscar la de activos vamos a ver la puedo conseguir yo aquí dame un segundito lo que usted va a tener tanto para equipos hardware como para equipos software algunas plantillas muy interesantes que te van a permitir o sea usted va a tener va a ser una chulería que usted dirá ah pero que ojo que eso es parte de su trabajo eso es parte de su trabajo cuando está trabajando en seguridad informática ya van a irán ahora vamos a ver déjame por qué no me la permite abrir déjame entrar aquí ahora que yo la tengo también en la plataforma de WAP vamos a mostrar esas pequeñas plantillas pero aquí yo lo voy y lo repito vamos a estar viendo muchas plantillas que para usted controlar sus activos para usted tener un para hacer un análisis de cómo usted está a nivel de seguridad que prácticamente eso es lo que tiene que hacer o sea usted como ya futuro ingeniero en informática tiene que saber está claro que cuando le hablan de un ética hacking y le hablan de un agente de server security vamos a decirlo así no es que es tan diferente pero sí sí llevan algunas cositas por así decirlo que no no es lo mismo no es lo mismo o sea cada uno tiene su su rol déjame ver si abre mi plantilla que me está dando problemita protect view dígame leo sí eso es ética hacker y son los cibernet o sea lo que son de seguridad informática realmente sí son diferentes lo que pasa es que mientras que lo de seguridad no se enfocan en lo que es la protección del sistema ¿a que sí? lo lo que lo que hacen hacking ético lo que que se buscan son las vulnerabilidades y la forma de explotar esas vulnerabilidades que en eso no es lo que en lo que se enfoca uno de seguridad uno de seguridad se enfoca en cómo tapar esas vulnerabilidades cómo evitar que te puedan explotar esas vulnerabilidades exactamente o sea que muchas veces cuando estamos trabajando por mencionarle algo con con temas de seguridad miren esto una forma de usted evitarlo aunque usted no lo crea esta simple plantilla miren esta plantilla aquí ¿qué usted tiene aquí? equipo ¿quién es el responsable de ese equipo? ¿en qué departamento se encuentra? ¿en qué sucursal? porque recuerda que es una compañía que tiene diferentes sucursales ¿qué categoría? fíjese que te dice asesor informático te dice asesor de oficina descripción del equipo marca modelo y serial de ese equipo yo le repito que tiene que tener ese inventario de todo lo que está en tu red pues si hay algo que no está que tú sepas que no está en la red un dispositivo nuevo conectado y tú no lo tienes registrado tienes que tener alerta para saber por qué está ahí si tú no no está entre todos tus activos número identificador dirección IP fecha de compra si tiene garantía o no tiene garantía precio de compra porque recuerda que eso tiene una despreciación a condición del equipo algo me hecha aquí bueno rota la fuente bueno antigüedad del equipo valor actual recuerda que tiene una despreciación garantía del equipo fíjense en una simple plantilla toda esa una de las tantas plantillas que debe tener una persona en grado de seguridad informática ese es implementario de activos tú tienes que tenerlo a mano y actualizado con cuál es su marca porque también debido a la marca usted va a ver vulnerabilidades en las vallas también y parches de seguridad y etc y problemas que trae el equipo de por sí de fábrica y que usted tiene que tener todo todo bajo control no le puede dejar nada al azar nada dígame David si en esa plantillita ahí viene faltando se le podría agregar porque puede ser infinita la cantidad de datos que tú necesites para proteger la versión del sistema operativo el sistema operativo en sí si porque este es el hardware entonces hay otra que es de software que ahí si tú pones exacto hay otra plantilla que es del aventamiento del software que ahí tú vas a tener que poner el programa por ejemplo esta misma de aquí que van de la mano las dos esta misma pues de aquí por ejemplo este equipo que le pueda poner a un programa esta vez por ejemplo que ya sabemos a quién pertenece o mejor lo tomaríamos por el serial saber y el serial y le pongo todas las aplicaciones que ya tiene instalada y ahí comienzo detallando versiones fabricante quien ha desarrollado bla 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 de seis de software pero sin todo eso hay que tenerlo todo eso no se puede quedar al azar muy pero muy importante bien miren por hoy lo vamos a dejar hasta acá obviamente como siempre la clase la voy a subir a youtube cuando me la envíe lo de google mech ahora bien vuelvo y repito la próxima clase nadie puede venir todo el mundo tiene que estar claro con talame esa máquina virtual porque vamos a tener unos cuantos comandos ahí en calilino vamos a conocer calilinos que realmente yo sé hoy pero primero hay que aterrizar a ustedes con algunos temas de seguridad porque de nada si usted ejecuta algunos comandos si usted no sabe el motivo de por qué usted lo está haciendo entonces si tiene que tener su máquina virtual porque la práctica como dicen por ahí que hace el maestro verdad entonces hay que practicar para usted poder aprender hay muchas cositas que vuelvo y le repito que yo le estaré mandando a un un firewall que lo va a instalar usted que donde yo voy a mandar el video que un paso a paso que lo va a tener que hacer usted porque vuelvo y le repito ya hasta hasta como usted captar el conocimiento ya se cambió dependiendo un profesor para hacer cualquier cosa ya no ya que eso como lo dice guapa tú facilitador te diré mira aprende esto lee sobre esto vamos a hacer estas cosas yo te voy a mostrar obviamente algunas cosas ya un poquito más avanzadas sí o darte una perspectiva diferente de ese comando dónde lo utilizaríamos por qué qué debemos hacer qué no debemos hacer una cosa que ya usted la ve una guía un tutorial paso a paso sin depender de mí que sea la la grandeza de la grada de la información pero bien pero bien mi gente entonces nos vemos el bueno van a tener seis naciones ya tienen una voy a les repito instalación de Calilino entonces no es la otra semana que nos vemos sino la próxima de arriba pero sí vengan preparados para eso dígame yo le iba a decir porque usted había mandado el video y yo pensé que era que como con lo que aparece en el video el de la máquina el de la máquina virtual y como hace y los tipos de escaneo tomando y también la máquina virtual de Calilino yo pensé que la tarea de esta semana que cierra hoy la llama y yo hice tal cual el video hice todo tipo de carneo con la máquina virtual porque hay una parte creo que hay una parte que te pides en la tarea no sé la lista de puertos y también los dispositivos yo eso todo lo hice fue en Calilino y también con el con el port escáner exacto porque se supone que era para esta semana por eso le digo muy bien ya cuando yo mando un video yo voy a asumir que usted lo vio porque todo el mundo tiene que venir con eso porque entonces yo no me voy a atrasar porque usted se atrase entonces yo voy a asumir ya la próxima clase que todo el mundo lo tiene porque yo le envío algo voy y le repito usted tiene una semana de por medio para practicar mi nieta que materia muy chula porque usted va a ver mucho más mucho más todo muchas cositas interesantes entonces tiene que ir lo que yo le voy mandando ir ejecutándolo y haciéndolo porque eso se trata pues si le doy algún problema y escribe por el grupo algún compañero tal vez le doy un problema y te va a responder y te va a decir no mira a esto a lo otro así sucesivamente bien así que pasen un feliz reto del día y ya ustedes saben nos vemos bye gracias nos vemos bye